Como niego que te amo demasiado Que de mi mente no te puedo sacar Como niego que mi vida en los recuerdos De aquella forma que tú tienes de amar Como creen que yo te saque de mi mente Si en mi alma existe algo que más suerte Aún llevo el perfume de tu cuerpo Yo te amo, díganme, como lo niego Como lo niego, que yo la amo a ella Que sin su amor todos mis días son días de tristeza Como lo niego, que en mi poro hay sudor de su recuerdo Como lo niego, que con otra no es igual Yo a ti te quiero, como lo niego Música En mi hay amor desde que sale de mi alma Por más que intento no te puedo sacar Es que el amor es el más bello sentimiento Que al ser humano Dios ha podido dar Como creen que yo te saque de mi mente Si en mi alma existe algo que más suerte Aún llevo el perfume de tu cuerpo Yo te amo, díganme, como lo niego Como lo niego, que yo la amo a ella Que sin su amor todos mis días son días de tristeza Como lo niego, que en mi poro hay sudor de su recuerdo Como lo niego, que en mi poro hay sudor de su recuerdo Como lo niego, que con otra no es igual Yo a ti te quiero En cada paso en mi camino estás tú Eres mi alma, eres mi sombra, eres mi luz Como lo niego Como lo niego Eres mi